Bueno gente como estamos, hoy les traigo un nuevo video gente, en este video les traigo el unboxing review de este mouse, el Logitech M350 más conocido como Pebble Este mouse la verdad es que por su diseño, por su ergonomía, por su precio, es una muy buena opción La verdad es que este mouse ya está a la venta hace muchos años, pero lo traigo en el canal porque hoy me he comprado otro la verdad para mi pareja Como pueden ver el he comprado en un color un poco más femenino y este de aquí que lo tenía ella lo voy a utilizar yo Porque la verdad es que me he enamorado de este mouse, la verdad que su portabilidad, su uso, su versatilidad Tú puedes utilizar este mouse de forma que utilices con la conexión USB o Unify Saca nada más aquí, ya les voy adelantando, miren pueden sacar aquí la conexión USB Y con un botón nada más ustedes cambian de este modo conectado a USB y lo pueden cambiar a Bluetooth Entonces ustedes es una portabilidad, una versatilidad muy muy buena la verdad Así que hoy vamos a hacer como les digo su unboxing porque vamos a abrir obviamente este mouse que tenemos aquí en su cajita Totalmente nuevo, vamos a hacer su revisado, les voy a decir cuáles son ventajas y desventajas, características principales de este mouse Y obviamente les voy a dar mi experiencia de uso porque yo ya lo tengo este mouse hace mucho tiempo Y les voy a decir en mi opinión si vale o no la pena por su precio Así que gentita no hacemos más larga la intro y vamos con el video Listo gentita ahora si vamos a hacer el unboxing Vamos a abrir a este mouse como pueden ver la verdad es que lo que tiene aquí en la caja Vamos a ir leyendo como tenemos acostumbrados aquí en el canal Como pueden ver vamos a la parte donde está en el español Conectividad doble, conéctalo usando tecnología inalámbrica Bluetooth o el receptor USB Eso es importante porque ustedes pueden utilizarlo directamente con su tableta Es decir lo pueden utilizar directamente con una tablet O ustedes pueden utilizarlo vía USB con su laptop obviamente O sea solamente conectan el conector a su conexión USB Y listo ya está lo pueden prender y conectarlo vía USB Así que esa versatilidad es muy importante porque ustedes pueden utilizarlo al mismo tiempo Es decir aplazan el botón cambian a la vía USB o aplazan el botón y lo pueden cambiar a vía Bluetooth Yo lo voy a mostrar y es algo muy muy bueno la verdad Ustedes pueden hacer su trabajo en ambas en una tablet, en una laptop Rápidamente pueden cambiar con el switch que tiene en la parte inferior Seguimos aquí detallando y nos dice productividad silenciosa ¿Qué quiere decir esto? Dice un 90% de reducción de ruido con la misma sensación de click Esto es importante porque ustedes pueden hacer digamos sus trabajos De repente en su cama, de repente están durmiendo con su pareja y no quieren despertarla Y ustedes no van a hacer bulla porque este mouse tiene un click que es la verdad muy muy silencioso Lo voy a acercar al mouse Ustedes no lo van a ver pero lo voy a acercar aquí al mouse a mi Digamos aquí a mi audífono A mi micrófono, perdón Y la verdad es que no se escucha casi nada En cambio yo traigo aquí una leyenda de Logitech La verdad es un mouse que ya lo tengo prácticamente 3 a 4 años ya El Logitech G500 2 SE La versión especial, la special edition de este mouse legendario de Logitech Que es muy muy bueno Yo la verdad es que los productos de Logitech son muy muy buenos Y su click La verdad es que si suena Entonces este es un mouse gamer Lo voy a acercar al micrófono nuevamente Y como pueden escuchar la verdad es que si hace bulla Obviamente este es un mouse gamer Comparado a estos mouse que son más portables Que justamente una de sus características es de que tiene una productividad silenciosa Luego seguimos con el diseño portátil Lo que yo la verdad es que enfatizo en este mouse es que es muy portable Miren más o menos el ancho de aproximadamente un dedo Un dedo prácticamente un dedo Y aquí sería el ancho de mi pulgar La verdad es que si es muy delgado Es muy portable Muy fácil de agarrar con la mano O sea eso si me ha gustado mucho en este mouse Y es por eso que como les digo Este mouse es de mi pareja Le he comprado uno nuevo obviamente a ella Y este me lo voy a quedar yo Porque la verdad es que es muy bueno Ustedes lo pueden utilizar Obviamente compatible con Windows 10, 11 a posterior Mac OS, iPad, Chrome OS, Linux, Android De 8 a adelante Work with Office Entonces tiene muchísima compatibilidad Como ustedes pueden ver ahí les enseño Eso es lo que incluye la caja El mouse, el conector obviamente que están viendo aquí en la parte inferior Las pilas también lo incluyen Y un manual Entonces ya habiendo visto las características principales de la caja Que también aquí pueden ver de que dice 18 meses de duración de batería Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante Yo les puedo decir de que no llegamos a los 18 Pero como pueden ver Tiene también Pueden utilizarse con dispositivos de Chromebook Así que vamos ahora a abrir Vamos a hacer el unboxing directamente aquí Rápidamente Porque es muy fácil Solamente abren aquí Y listo Ya está Van a sacar aquí esta parte El mouse sale de esta forma Y listo Es lo único que incluye Porque en esta parte no hay nada más Entonces ya hicimos el unboxing El mouse obviamente viene muy bonito La verdad este color muy femenino Con amarillo aquí en el scroll Que la verdad es que se va a ensuciar un poco Porque mi scroll del legendario 502 Ya está muy muy usado Pero obviamente este mouse ya lo tengo prácticamente 4 años Pero por ejemplo como pueden ver en el de aquí No se ha ensuciado mucho Y eso que tiene prácticamente 2 años de uso Entonces lo que vamos a hacer es sacar esta Este segurito Que es para utilizar la pila Y como pueden ver Wow, 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 wow Miren gentita Bueno Bueno, 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 bueno Es una pila Duracell Me ha sorprendido Porque la verdad es que yo en algunos reviews Lo que había visto era de que era una pila Digamos una pila de esas chinas Wow, me ha sorprendido la verdad No pensaba que iba a ser una pila Duracell Entonces yo la verdad es que pensaba Que mi pareja le había puesto esta pila Y posiblemente no Esta pila haya venido con el mouse Muy buena sorpresa la verdad Como ustedes han sido Han visto es un unboxing totalmente real No es nada fake No es que yo lo haya abierto ya antes Y que lo haya probado Así que muy buena sorpresa la verdad Con este mouse Que viene con una pila Duracell Así que ahí yo creo que sí podría durarnos Aproximadamente nueve meses Porque lo que me cuenta mi pareja Es que ya lo tiene un poco más de No, ya va casi un año Entonces probablemente sí dure los 18 meses Porque esta pila Me dice que no lo ha cambiado Pero yo pensaba obviamente que era porque era Duracell Obviamente ella no sabe mucho de tecnología Y no le pregunté más cosas Pero creo que sí nos va a durar 18 meses Esperemos, esperemos gentita Bueno, como pueden ver Esta tapa es muy ergonómica Muy fácil de poner Solamente la sacan Es imantada Tiene dos imanes por aquí Perdón, por aquí tiene los imanes Aquí, aquí Aquí también Entonces ustedes lo único que hacen es Colocarlo de esta forma Y ya tienen ahí La facilidad de hacerlo de esta forma Tiene un plástico aquí Que lo vamos a sacar también Como pueden ver ahí En esta de aquí Nada más lo vamos a sacar aquí Está muy bonito la verdad Y queda totalmente nuevo Como pueden ver Ya lo prendimos Vamos a apagarlo Para ver otra característica aquí Que pueden ver que aquí está la conexión USB Que tiene su serigrafía de Logi Ahí lo pueden ver en la cámara Sacamos por aquí La conexión USB Como pueden ver ahí Ahí lo pueden ver con detalle Lo vamos a sacar por acá Vamos a ver ahí Para no confundirnos Y eso también creo que lo voy a probar Voy a probar si es que Podemos utilizar La misma conexión En ambos mouse ¿Ok? Porque hay una conexión Unified Que quiero que Tengamos en cuenta De que ustedes pueden comprar Una conexión Unified Y pueden conectar hasta Seis dispositivos de Logitech De este tipo Ya sea un mouse Ya sea un teclado Etcétera, etcétera, etcétera Entonces por ejemplo Un audífono Y eso es muy Muy versátil Porque con una sola De estos aparatitos Pueden conectar Varios, varios Aparatos de Logitech Así que eso Es una ventaja importante Eso lo venden Yo si lo he visto En tiendas aquí En Lima Por lo menos En Lima, Perú Donde yo compré Este mouse Que ya les voy a decir Al final cuánto me costó Este lo he comprado En Compu Palas Me parece que es En Wilson En la avenida Inca Garcilaso de la Vega Así que lo he comprado Un muy buen precio Ya les voy a decir al final Bueno, seguimos con el review No nos distraemos En el diseño Ya vamos viendo Como les dije Portable Plano Los clics son silenciosos Es ergonómico Porque en la mano Como pueden ver Se coloca muy bien Soporta bien la mano Hace una especie De curvatura Para que ustedes Obviamente apoyen bien aquí La parte de la palma Y ustedes utilicen así De esta forma El mouse También el scroll Tenemos que decirles De que Yo la verdad Es que lo he sentido No tan preciso Si se puede usar Obviamente para juegos No les recomiendo Pero si es Digamos Lo normal No es tampoco Wow Que digamos Obviamente Si comparamos Con la leyenda El 502 SE Bueno El 502 en si La verdad es que Obviamente Este le va a ganar Pero Estamos hablando De diferentes precios Estamos hablando De diferentes gamas De mouse Pero para Ser un mouse De este precio Es bueno El scroll Tapa imantada Que ya les iba mencionando Hay diferentes colores Que les voy a colocar Ahí Aquí tenemos La muestra De dos colores Pero yo les coloco Ahí en la pantalla Cuáles son los colores Que pueden encontrar Se puede usar En diferentes superficies Ya lo vamos a probar Aquí mismo En mi mueble Porque esta base Es de mi mueble También lo he probado Por ejemplo En una cama En una sábana En una mesa Lo que si no agarra Es en un vidrio Eso si Tienen que tener En consideración De que si tienen Mesas de vidrio No lo van a poder Utilizar También Tenemos de que Abajo están Los switches Y eso también Lo vamos a hablar Más adelante Que yo les voy a decir Un punto positivo Y un punto negativo De este switch Pero la verdad Es que Digamos que Cuando corre En esta parte En estas bases Si es Obviamente Si corre lo normal Obviamente Este de aquí Corre muchísimo mejor Es mucho más usable Pero para tener Este precio Como les digo Es una muy buena opción Entonces Lo que vamos a hacer Es sacar este plástico Vamos a colocar aquí El mouse Les voy a decir La conectividad Como ya les mostraba En la caja Tiene una conectividad Bluetooth Puedes utilizarlo Con tus audífonos Al mismo tiempo Ustedes pueden Utilizar su mouse Conectarlo vía Bluetooth Y en su tablet Pueden conectar también Algún audífono Por ejemplo Tipo TWS Como los que ya hemos Hecho muchos Revisados en el canal Como ya les dije También es compatible Con la conexión Unified Que solamente Conectando uno De estos dispositivos Ya tienen Pueden conectar Hasta seis dispositivos En simultáneo Ustedes pueden Conectarlo Como les dije Ya les voy a hacer El ejemplo Pueden conectarlo Esto a su laptop Y utilizarlo Con su laptop Y con el switch Nada más cambiar Ustedes lo prenden Nada más lo cambian Y ya está conectado A Bluetooth Entonces Eso es muy muy bueno La verdad Así que No tendría No tendría mayor problema Luego también Tenemos de que No hay casi Nada de latencia Yo lo he jugado Por ejemplo En Dota Y la verdad Es que no he tenido Una latencia importante Obviamente Si ustedes lo juegan Si en Call of Duty De repente Juegos de shooters No le recomendaría mucho Porque si hay un poco De latencia Que obviamente En esos juegos Es importante Y ya no tendrían Digamos Una buena experiencia No es compatible Con las aplicaciones De Logitech Obviamente Porque este mouse Es digamos Gama de entrada Gama baja Entonces No tendríamos Compatibilidad Como por ejemplo Estos mouse Que son gamers Que si tienen Para configurar Los DPI Obviamente También no tienen Botones especiales Para subir O bajar Los DPI Por ejemplo Acá O botones Extras Como por ejemplo Aquí para los gatillos De repente Quieres jugar Quieres utilizar Para Comprar Para apuntar Y eso No tienes la opción Aquí Obviamente Este es un mouse Obviamente Para un uso Digamos De oficina En tu casa Tranquilo No tantas funciones Pero también Estamos viendo De que el precio Es acomodado A este mouse Bueno Seguimos con la batería Como ya les mostré Hay una gran sorpresa Porque viene En mi caso Ha venido con pila Duracell Así que Como les digo Ya en este caso En este mouse Ya lo tengo usando Prácticamente Un año Y no Todavía no le he cambiado La pila Lo que si les tengo que decir Es de que A ver Vamos a conectar directamente Aquí a mi tablet Para ver Cómo se conecta Desde el comienzo ¿No? Vamos a colocar aquí Obviamente ustedes Pueden conectar su tablet Con estos Estos Accesorios Que tengo Por ejemplo aquí Ustedes pueden conectarlo Vía USB-C Conectar El conector Valga la redundancia Aquí Y utilizarlo Vía Unify ¿No? La conexión USB Pero Obviamente Lo vamos a hacer aquí Vía Bluetooth Y lo vamos a prender Aquí vamos a prender El Pebble Vamos a entrar aquí A Bluetooth Vamos a prender El Bluetooth Y obviamente Aquí vamos a encontrar El dispositivo Que nos dice Nos dice aquí El dispositivo Que es el Logitech Pebble ¿Ok? Entonces Nada más Vamos a vincularlo Lo vinculamos Y ya está vinculado Tan rápido Como eso Gente Entonces Ustedes Ya mueven el mouse Y como pueden ver Ya está Disculparán El aro de luz Pero Lo que puedo hacer Es gestos Por ejemplo así De esta forma Por ejemplo Con las aplicaciones Puedo cerrar aplicaciones Vamos a cerrar las aplicaciones Cerramos todas las aplicaciones Por ejemplo Quiero abrir YouTube Abro YouTube Quiero navegar por YouTube Bajo por aquí Bajo 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 Hago el scroll Como les digo El scroll No es tampoco El mejor Pero Si es muy buen Es muy buen scroll La verdad Para su precio Así que No habría Mayor problema No creo que ustedes Tengan problema Con esto Por ejemplo Abro un video Ahí para que no nos Reclamen El derecho de autor Y bueno Por ejemplo Yo puedo Abrir aquí El explorador Y como pueden ver Es muy muy fácil De usar Yo creo que ahí No en la pantalla No se ve tanto Por el brillo De la pantalla De la luz De la roulette Pero como pueden ver Es la verdad Que ustedes pueden Navegar muy fácilmente Con el scroll Con el mouse Así que la verdad Es que Es una opción Muy buena Porque pueden hacer Todos los gestos Como pueden ver Ahí yo he hecho el gesto Puedo hacer de repente También el gesto De hacer pantalla completa De esta forma De retroceder De bajar Esta pantalla Para aquí Como yo tengo YouTube Premium Lo que vamos a hacer Es entrar aquí A ver Vamos a entrar a YouTube Vamos a bajar Vamos a A ver Vamos a hacer Algún gesto De retroceso De retroceso De esta forma Como pueden ver Entonces Pueden hacer Todos los gestos Todos los gestos Tal cual Como si estuvieran Utilizándolo con su dedo Así que Eso me ha gustado Bastante La verdad Porque vía Bluetooth Ustedes lo pueden utilizar De esta forma Muy muy fácil Y como vieron Se conecta rápidamente Y ya lo tengo En versión Bluetooth Ahora Yo por ejemplo Lo que voy a hacer Es conectarlo A mi computadora Para que ustedes vean Lo fácil que es Conectarse De un dispositivo A otro dispositivo Utilizando Obviamente Uno Vía Bluetooth Y otro Vía Unify Listo Un momentito Ahora si vamos a conectarlo Vía USB Con este conector Obviamente Que viene aquí Con la caja Con el paquete Entonces Lo que voy a hacer Es conectarlo aquí Vía USB Vamos a buscar A uno de los USB Acá por acá A ver Si lo encuentro Rápidamente Si ahí está Está conectado Y voy a utilizar Aquí el mouse Vamos a cambiar A vía Rápidamente A vía USB Que como pueden ver Ahí está en Bluetooth Cambio Y ahí está en color verde Que no se diferencia Mucho En la Digamos acá En la pantalla Lo que puedo ver Pero está conectado Ya en el Digamos en el color verde Yo por ejemplo Aquí voy a abrir YouTube Rápidamente Y están viendo De que Estoy utilizando El mouse Como pueden ver Ahí Hago el scroll Todo esto de aquí Como les mostraba Cambio ahí a Bluetooth Estoy ahí en Bluetooth Y ya estoy aquí Con la pantalla De la De la tablet Voy a abrir nuevamente YouTube Por ejemplo aquí Hago el scroll Como ustedes pueden ver Ahí Para que ustedes lo vean De esta forma Hago nuevamente El cambio Aquí Cambie aquí A la computadora Y aquí por ejemplo Voy a A Regresar A YouTube Y ahí puedo bajar Puedo hacer el scroll Puedo utilizarlo De esta forma Como pueden ver aquí Estoy moviendo El El cursor De esta forma Ok Voy a abrir Digamos De repente Por aquí Otra carpeta De otra pestaña De Bluetooth La configuración De mi computadora Utilizando aquí De esta forma Puedo utilizarlo Como ustedes pueden ver Fácilmente Por ejemplo aquí Direccionando La configuración Igualmente Por aquí Entonces como ustedes Pueden ver Es factible Utilizarlo En la computadora Y rápidamente Cambiar con el switch Ahí está Cambiamos Y ya pasamos aquí A esta parte de aquí Donde voy a darle click Voy a agrandar la pantalla Voy a retroceder Para no que nos quiten El derecho de autor Voy a dirigirme A otra parte Voy aquí A abrir mis documentos Abro por ejemplo Documentos Descargas Y Y otros dispositivos Entonces Como pueden ver Otras aplicaciones Lo utilizan De forma normal Eso es lo que yo quería ver De que Ustedes se den cuenta De que con un switch Nada más Que cambia a verde Este colorcito Que parece un poco celeste Es verde Ustedes nada más Lo utilizan de esta forma Y ya están En la otra En la computadora Ustedes lo cambian Y ya están En la tablet Como pueden ver Y esto la verdad Es que me ha gustado Bastante Porque aumenta Tu productividad Es muy rápido Muy fácil La conexión bluetooth Como pueden ver También es muy buena Tanto como la conexión Vía USB Digamos que El único punto Negativo Que tendríamos En este En este mouse Sería que Ustedes tendrían Que utilizar Una pila Triple Perdón Doble A Que es la que La que viene Ya aquí Ustedes Si se les acaba La batería Tendrían que cambiarla Obviamente Pero la verdad Es que como les digo La batería dura Bastante 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 Pero me hubiera gustado De que sea recargable ¿Saben por qué? Porque hay un punto Que yo les quiero comentar Es de que A veces Ustedes Se olvidan El mouse Se olvidan El mouse Prendido ¿Por qué? Porque el switch Y la parte de Apagado Este es apagado Ahí como pueden ver Ahí está apagado Está en la parte inferior Entonces Ustedes al tenerlo En la parte inferior Tienen que acordarse De apagarlo Porque yo A mí me ha pasado Que me he quedado dormido Y me he olvidado Apagarlo Entonces Ese es un punto Digamos Un poco negativo Bueno Entonces Ahora sí Vamos a regresar Aquí Directamente al mouse Y listo Y teniendo aquí Los mouse Ya para finalizar Voy a darle Los puntos negativos Y puntos positivos En primer lugar Los puntos negativos De este mouse Logitech M350 El más conocido Como Pebble Este mouse La verdad es que Me ha gustado Bastante La verdad Gentita Por eso He comprado Otro nuevo Para regalarle A mi pareja Porque la verdad Es que En puntos negativos Solamente tendríamos De que El scroll No es tampoco El más preciso Si cumple con su función Bien Pero Como les diría No tampoco No es como para que Ustedes jueguen Pero Cumple Cumple con su función Otro punto negativo Es de que Usa baterías Pero como les digo La batería dura Bastante Y como han visto Viene con una batería Duracell Entonces La verdad es que Si va a durar Bastante La batería Así que Bueno Y otro punto negativo Es como les digo Si el switch Está en la parte inferior Hay muchas veces De que Se pueden olvidar Prendido el mouse No solamente Me ha pasado a mi También a mi pareja Entonces Como les digo También les va a pasar De repente a ustedes Así que Lo que les aconsejo Es de que Bueno La verdad es que Tengan en cuenta Eso siempre De que No olviden Apagar Su mouse Si no Obviamente Va a gastar Un poco más De batería Vamos a los puntos Positivos Y uno de esos puntos Positivos Ya yendo desde el comienzo Es la calidad Precio A mi me ha costado Entre 80 y 100 soles Más o menos 87 soles Aproximadamente Porque el color Está un poquito Más caro Este Este está más barato Incluso Hay otros colores Hay otros colores Que ya les dejo Ahí Para que ustedes Vean Hay incluso Un color rosado Un palo rosa Rosado Que viene con El teclado También del mismo color También me pareció Muy bonito Para una dama Entonces La verdad es que Lo pueden regalar No es un regalo Tan caro Y la verdad es que Es muy muy Funcional La verdad Ahora que uno Utiliza Tablet Utiliza laptop La verdad es que Es muy muy bueno Como un regalo Que le podrían hacer Conectividad Obviamente Bluetooth Conectividad USB Que ya vieron La experiencia De cómo utilizar Una computadora Y utilizar rápidamente La tablet O otro dispositivo Que utilice Bluetooth También podrían utilizar Por ejemplo Su mouse Perdón Su celular Vía Bluetooth Conexión Unify Es como les digo La facilidad Que tiene En esta conexión Ustedes pueden conectar Hasta 6 dispositivos Con un solo receptor Entonces Eso es muy muy bueno Por parte del Logite Porque podrías Conectar Un teclado Un mouse De repente Un audífono Y eso es muy bueno Para Ser versátil Casi no hay latencia Pero si quieres Jugar Call of Duty O juegos En shooters Si necesitas Otro mouse Como por ejemplo La leyenda El gran Logite G502 Pero obviamente Ese es otro precio Yo les diría que No es tampoco Para juegos Este Mouse Sobre todo Para juegos Shooters Pero por ejemplo Para Dota Para esos juegos Si lo puedes utilizar Bien No hay mucha Diferencia No hay mucha Latencia La compatibilidad Es muy buena La verdad Como han visto Al comienzo del video Tiene muchísima compatibilidad Con diferentes dispositivos La duración La duración He comprado Les recomiendo Les recomiendo Este mouse Listo Este ha sido El review Más extenso Y más completo Que espero Que tengan En youtube Así que Dejen su like Apoyen al canal Suscribiéndose Así que Nos vemos En una próxima Oportunidad Chao Gente Dejen Gracias.